Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Muy buenos días y bienvenido a este nuevo Espacio Forrajero En esta semana muchos de ustedes se comunicaron con nosotros Preguntando cuánto tiempo de mezcla la ración Porque tenía mucha diferencia y eso es muy lógico Desde nuestro punto de vista el tiempo de mezclado de la ración Tiene que ver principalmente con tres cosas Con la ración propiamente dicho, sus ingredientes y su materia seca Con el mixer que estamos utilizando Y con la distancia que tenemos a los comederos que muchas veces nos estamos olvidando Desde el punto de vista de la ración Hay que tener en cuenta Que el agua que va a contener esa ración Impacta mucho en la capacidad de mezclado Entonces cuando nosotros tenemos fibra dentro de la ración Tenemos que ver de dónde viene esa fibra Si viene de parte del heno hay que ver si está Como fibra larga, fibra completa O si se utilizó un picador, un repicador Dentro de la roto enfadadora, la mega enfadadora que estuvimos trabajando Por otra parte, si eso sí lo que tamaño de fibra logramos No nos olvidemos que venimos de una campaña que ha sido bastante particular Y seguramente tenemos exceso de materia seca En algunos casos en particular el picado no ha sido bueno Porque hemos tenido materia seca y hemos tenido bajos volúmenes Entonces el tamaño de partícula ha sido más grande Eso nos da que vamos a tener que tener mayor tiempo de mezclado Y por último el tema de la materia seca En donde nosotros empezamos a ver mucha variabilidad En diferentes días Hay días que a lo mejor vamos a estar mezclando en 7 minutos Y hay días que vamos a estar mezclando en 15 minutos ¿Por qué? Porque ha sido variable la materia seca de este material Entonces, desde el punto de vista de la ración Tengamos en cuenta si la fibra viene desde el heno O viene desde un silaje Desde el punto de vista del mixer Primera división vertical Vertical u horizontal Generalmente hablamos de que los mixers horizontales Son mucho más eficientes para raciones mucho más secas Y con menos contenido de fibra Con una fibra más picada Evidentemente vamos a tener más tiempo de mezclado Si nosotros estamos agregando fibra entera Para partirla dentro del mixer En un sistema de mezcla vertical Ahora, ¿podemos llegar a estandarizar tiempo? No, en absoluto no podemos estandarizar tiempo Lo vamos a tener que ver en cada una de las mezclas Que vamos a estar teniendo Entonces, si nosotros tenemos un mixer horizontal Y el heno que queremos poner viene de una máquina con cúter Vamos a tener mucho más tiempo que si tenemos una moledora de rollos Por ejemplo Y después, tener en cuenta Cuando nosotros agregamos en el vertical Si viene de una alfalfa Si viene de una megatérmica Si viene de una moa Si viene de un rastrojo De donde viene esa fibra Para que nosotros logremos Ese mezclado homogéneo y uniforme Por último, no por mezclar Mezclemos de más Porque podemos sufrir O desmembramiento de la fibra O decantación de los elementos Mucho más pesados o densos Como pueden ser los granos Esto y todos los conceptos que venimos manejando Como siempre En nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible 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 Es posible